Pero como es el momento de su columna, voy a dejar que haga lo que se le cante un huevo. Primero que era con amor. Es raro, es raro, es raro el con amor. Bueno. O sea, tenés una forma bastante... Mirá que yo también, eh, pero tenés una forma compleja de amar. Y que te lo diga yo es un montón. Es con cariño. Que te lo diga yo es mucho. Nadie está en contra con el John Joplin. Espero que no. Acá hay un sindicato, eh. Acá hay un sindicato. Bueno, en fin. Señor Víctor Jiménez. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo Bikes? Todo bien. Hoy es primer miércoles del mes. Primer miércoles del mes. ¿Lo que significa qué? Sí, como una columna que hacemos el primer miércoles del mes. Me encanta. Con unas ganas. No, no soy bueno vendiéndome. No. Soy muy malo vendiéndome. Bueno, pero bueno. Full devotion. ¿Cómo es? Bueno. Esto se llama... Esto vamos a hablar de un festival que se realizó en el año 1997. Ajá. Y... ¿Qué estaban haciendo en el 97? Yo tenía cinco años. Estaba en el preescolar. Yo tenía... También. Cinco años estaba en el preescolar. No, estaba en salita de cuatro. Nos estábamos sacando la foto de fin... Vale, yo me estaba sacando la foto de fin de año en la antigua doble visera de cemento. Ok. Porque iba al colegio independiente. Ok. Y era un niñito mirando Dragon Ball a las cinco de la tarde. Wow. ¿Para qué día? No, 1997. Ah, año. Año 1997. No, sí. Estaba en salita de cuatro, supongo. Claro. ¿Te acordás que nosotros íbamos al jardín? Bueno, eso es tema para otra... Pero nosotros íbamos al Gato Garabato. Oh, íbamos juntos a un jardín que se llamaba el Gato Garabato. Y Foco no me dejaba jugar con él y sus amiguitos. Mentira. Sí, verdad. Yo me acuerdo de cosas del Gato Garabato. Me acuerdo, por ejemplo, vos con tus amiguitos en una punta, yo queriendo jugar y vos no dejándome. Yo tenía amiguitos. Sí, reacuerdo. Después me acuerdo de la hora de la merienda, me acuerdo que había una que tenía una taza de un gato que a mí me encantaba. Y me acuerdo que a mí nunca me gustó el té. Y que te daban el té. No me ha pasado, bobo. Y a mí me ponía re mal porque a mí no me gustaba el té, no me gustaba el agua. O sea, es raro, es una pendeja de mierda igual, ¿no? No me gustaba el té, no me gustaba el agua. Y no había chocolate, no te daban chocolate, ¿entendés? Y la semana, nene. O sea, ¿quién sos? ¿Quién sos para tomar chocolate? Y yo me quedaba ahí toda re pobrecita y había una nena que llevaba jugo de naranja, jugo de manzana. Destapé una olla tremenda, ¿eh? Bolu, me acuerdo mucho. Perdón, no sabía que te iba a pasar esto. Sí, bolu. Si no te preguntaba, ¿eh? Tengo un periodo de la infancia muy, muy infante. Pero te recordá, bolu, increíble. Destapé un recuerdo que te hacía concha de tu hermano. No, bolu, el gato garabato, o sea, de mi vida muy chiquita me acuerdo muchas cosas. Después tengo un bloqueo de muchísimo bache enorme, 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 de años y años y años, que no tengo ni idea de qué pasó. Pero esos primeros años me recuerdo, bolu, no sé por qué. Fenomenal. Me acuerdo mucho. Qué suerte. Bueno, en fin. Bueno, éramos chiquititos. Éramos chiquitos, teníamos cinco años. Año 97, veníamos en Argentina, ahí ya el segundo mandato de Menem. Ya reelección, ya como que los dólares se habían gastado, mucho desempleo, habían asesinado a cabeza, había pasado un par de cosas. Va a estar bueno Buenos Aires. Sí, entre otras cosas, hablando de la música, en el 20 de septiembre se despedía Soda, como el Gracias Totale estaba ahí todavía latente. Qué año, ¿eh? ¿Qué año? Sí, va a ser muchas cosas. Último partido oficial del Diego. El famoso, la pelota no se mancha, ¿no? No, no, eso fue cuando... No, eso fue la despedida. ...el 2001, cuando hizo su despedida. Esto fue, creo que el 24 de octubre, en cancha de River, contra River, que perdía a Boca 1 a 0, lo termina ganando Boca 2 a 1. Y sale el Diego en el entretiempo y entra Riquelme. Mirá vos. Último partido oficial del Diego. Y entre todas esas cosas que pasaban, mucho desempleo, mucha juventud ahí a la deriva, en los 90. Y se arma un festival de las Madres de Plaza de Mayo, que se llama 20 años de lucha, ni un paso atrás. En ese festival iba a realizarse el viernes 10 de octubre y sábado 11 de octubre. Y ese recital iba a cerrar Rey Chigués de Majín. ¡Qué tremendo! En el primer momento. No lo puede... cancela ese cierre. ¿Cómo va a cancelar? ¿Pero tocó Rey Chigués? No, no tocó, no tocó. No sé cuáles fueron los motivos por los cuales no pudieron venir. ¡Upa! ¡Guau! Mucha gente fue... O sea, era con entrada, ¿o no? No lo sé, sí, era con entrada. Fue en ferro, ¿no? Fue en ferro. Y por esas cosas climáticas termina cerrando la renga, el festival. Porque el viernes 10 era un día espectacular. Y es más, yo les cuento. Vivía acá en Ceballos y French. Salgo por Ceballos, agarro French, llegó a Mitre, doble a la izquierda, en Galería French. En el primer local. Ahí estaba la disquería Harmony. Fui, compré varios cassettes vírgenes. Porque iba a ser el recital este, iba a ser transmitido en directo por Rock and Pop. Y cuando me estaba volviendo a mi casa, se empezó Poder Negro. Una lluvia de la puta madre. Entonces tuvieron que pasar el recital para el domingo. Ese viernes iba a tocar León Gieco, Caballeros de la Quema, Las Pelotas, Malón, Rata Blanca y La Renga. Eso se suspende y sábado arranca León Gieco porque no podía ir a estar el domingo. Y toca León Gieco, Bersuit, Todos tus muertos, Actitud María Marta, Ataques 77, Divididos y Los Piojos. Full 90s. Sí, 90s. Eso fue el día del sábado. Yo voy a hacer hincapié por ir en las bandas que... Todo lo que estoy hablando es que me lo estoy acordando, reviviendo ese momento. Porque yo estuve muy prendido a la radio. Y que para mí, o sea, tenía 12 años, como dije al principio. Y para mí era la primera vez que los escuchaba en vivo a estas bandas. Y era como una manera de estar ahí. Sí, tengamos en cuenta que no había festivales como hay ahora. Y ya era raro que todas estas bandas convivan. ¿Entendés? Como por ejemplo Malón, Rata Blanca. Ah, creo que no nombré Animal, también estuvo Animal el día sábado. No, Carajo todavía no estaba. ¿Cómo es las siglas? A nuestros indios muertos. Creo que a nuestros indios murieron al luchar. Creo que no me acuerdo. A nuestros indios mataron al luchar, una cosa así. Estuvo Animal también. O sea, creo que todavía estaba Corbata. Claro, Corbata sale de ahí. Y no sé, año 97 creo que todavía estaba Carrizo. Creo que era la formación original de Animal. Carrizo, Matrista. Sí, Martín Carrizo. Exacto, y bueno, Cerati. Sí. Y el hermano de Caramelito. Así es. Tal cual. No era normal que convivan todas estas bandas. Era raro. Porque, nada, siempre que había quilombos, de hecho, dos años antes, había hecho un festival en Parque Sarmiento, en la memoria de Walter Bulacio, y se había armado un quilombo terrible, donde habían tocado hacer piojos, caballeros también, dos minutos, creo que... Era un poco mucho bardo, porque, nada, había estas estúpidas rivalidades que se inventaban en la época, que ya en este tiempo no es para tanto. Por suerte. Por lo menos ya no se entiende que es música, donde creo que atrás de Cosquín se empezó con esto, de los festivales. O era la época en la que los recitales de divididos se cantaban que se muera Cerati, ¿no? Sí, sí. No solo los de divididos, varios. Sí, sí. Es más, yo me acuerdo ya 2000, creo, uno de los últimos recitales de caballeros antes de que se separen, se estaba cantando eso, que se muera Cerati, y Noble dijo, bueno, no, si van a cantar que se muera alguien, en todo caso que sea Videla. Y fue la primera vez que yo dije, ¡ah, mirá vos! Porque, bueno, era como costumbre, ¿no? Pobre Cerati. Que por suerte, bueno, ya se fue perdiendo eso de entender que es música. Bueno, entonces no era común. Había mucho miedo en esto del tema de los recitales, por eso yo no fui, porque mis viejos no curtían recitales, nada que ver del palo de rock. Era chiquito. Era chico, no me dejaban ir. Y mi primo, que fue, tampoco se animaba a llevarme. No, está bien. Entonces yo estuve prendido a la radio y el recital lo abrió el ongieco, haciendo mención a Madre, que es Abuelas, y comienza con Solo le pido a Dios, diciendo que es un tema que empezó a dedicar a Madre, que es Abuelas, a los chicos de Malvinas, bueno, hace toda una referencia, y para mí fue ahí, fue como algo que me fue marcando un camino desde qué lado de la vida me voy a parar, y ya tenía 12 años. Y fue para mí encontrar a las madres, abuelas, y entender ese motivo de lucha, que se hizo a través de un festival, y un festival de rock, donde el rock era, donde estaba en ese momento, nada, ahí como bancando la parada en esa época tan difícil. De hecho, estamos hablando de bandas que a las que después denominaron rock barrial, que eran las que, nada, estaban ahí en el momento de lucha, y que era un poco lo que al público se veía reflejado en esas bandas, ¿no? Porque ya empezó como este rock más crudo, de letras por ahí más directas, ¿no? Donde por ahí esa poesía se terminó, porque la poesía en algún momento, o modificó la poesía, como algo más urbano. Che, perdón, ¿no? La pregunta, pero además de Actitud María Marta no había en ese momento. ¿Mujeres? No. Es una buena pregunta. Las únicas mujeres que estuvieron fue Actitud María Marta, y calculo porque, por Malena, D'Alessio, Movimiento de Hijos, calculo que un poco por ese lado también había que estado, ¿no? Pero es verdad, no había tantas mujeres en el rock, Fabi Cantillo, Ilda Lizarazo, Ponello. O había, pero estaba medio invisibilizada. Claro, había, había un montón. Sí, sí, pero bueno, no tanto como hay ahora. O sea, y estas bandas también, algo del 97 en el 97, se da por inicio la lucha de los docentes y está la Carpa Blanca, arranca la Carpa Blanca, donde también, donde también estas bandas, muchas de estas bandas participaron de ese festival, de esos ayunos que hicieron los docentes. Que también se hizo, no sé si ahora se sigue haciendo, pero se hizo muchísimos años a partir de ese momento. Sí. Hasta hace no tantos años se hacía. Sí, sí, la Carpa Blanca igual estuvo desde el 97 hasta el 99, creo que la levantan cuando asume de la Rúa. Pero después se hicieron como festivales en homenaje a casi todos los años. Sí, 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 puede ser, no me acuerdo ahora. Sí, sí, sí. Bueno, y un poco es esto, ¿no? Como que estas bandas venían a representar justamente a todos estos jóvenes que estaban ahí a la deriva en un momento complicado del país. Y si bien la Renga ya era una banda de renombre, tanto como Divididos, Piojos, todavía no eran bandas que tocaban en estadio. Estamos hablando del año 97, año 96 fue que explota un poco los Piojos con Tercer Arco. La Renga final del 96 saca Despedazado por Mil Partes. Divididos venía de otra letra balada, ese disco raro que habían sacado en un cambio de baterista. Las Pelotas venía de sacar un disco de recopilación en ese mismo año del 97. Qué más caballeros, todavía no había explotado con La Paciencia de la Araña. Que de hecho todo fue año 98, sale Paciencia de la Araña, el disco de La Estrella de la Renga, Azul de los Piojos, Gol de Mujer de Divididos. Hubo como Para Qué de las Pelotas. Hubo como todo un lanzamiento de discos de estas bandas. Y donde en el 97 fue el primer recital en Estadio que hace La Renga, que iba a tocar en Ferro, se suspende y lo termina haciendo en Atlanta. Pero bueno, esto fue también como un trampolín para estas bandas. Y sabes que me olvidé de poner el... El olvideíto. Porque yo estuve buscando y no había mucho testimonio, no había nada. En ese momento no había tantas camaritas dando vueltas. ¿No televisaron? ¿Tenés idea? No, hay un videíto por ahí dando vueltas, pero es muy malo. Este el que conseguí es una de las madres. Y bueno, yo tenía el recital grabado de las bandas que me gustaban. Claro, todo en tus cassettes. Sí. Bersuit, por ejemplo, le invitó a tocar a Las Manas de Filipe, que hicieron Señor Cobranza. Que le robaron el temita. Claro, bueno, Bersuit todavía no... Si bien Bersuit había arrancado arriba, después bajó un poco, volvió a crecer, todavía no había sacado Libertinaje. Libertinaje sale un año después. ¡Uh, mirá! Perdón, yo te iba metiendo las bandas que más conozco. ¿Qué tenía? ¿Solo I. Punto y Don Leopardo? No, tenía Asquerosa Alegría. Claro, los tres. Y Punto, Asquerosa Alegría y Don Leopardo. Después sale Libertinaje. Discaso. Sí. Y bueno, después al año siguiente también, en el 98, saca Ataque como... Ataque estuvo ahí como manteniéndose, pero explota un poco también con el CD que saca. No, con otras canciones. Es el CD recopilación de varios hits. Bueno, desde ahí. Yo me acuerdo que esperando, cuando escucho que va a haber un discurso, a los 12 años, escuchar el discurso de una mujer no era importante para mí. Y cuando lo escucho a Eve de casualidad... Una señora. Claro, porque no tenía ni idea. Cuando pongo y escucho a Eve por primera vez, quedé fascinado. Te interpeló, claro. Quedé fascinado. Y año 97, otro dato importante, encuentran los restos del Che en Bolivia. Y esto fue 11 de octubre. O sea, hacía poco se cumplía 30 años del asesinato del Che, del fusilamiento. Y Eve da un discurso y en ese medio de su discurso hace un padre que nuestro con... Nomecando el Che. Fue muy emotivo. Acá en esta imagen que se está viendo, se puede ver a Moyo, a Iván Noble... Estaba Fito también, ¿no? Dando vueltas. Fito, pero eso me parece que es bajo otro contexto. Ah. En otra imagen. O capaz que estuvo ahí dando vueltas, pero no tocó. Claro. Bueno, y ese sábado hubo muchas zapadas que, por ejemplo, tocaron un tema de Longieco, el embudo, que tocó La Renga. Un supergrupo. Sí, subió. Subió La Renga, Chizo, Tete, Tanque, Moyo, Iván Noble y no me acuerdo quién más que cantaron esa canción. Esa canción la grabaron todos ellos, pero en el disco lo graba divididos. Yorio, Santo Alaya y Mercedes Sosa. Yorio. En el enojo con los Orozco, en ese disco Orozco de Longieco, está grabado ese tema, el embudo, que es un temazo. Yo lo conozco, son ocho los monos. En ese disco. Bueno, graban ese tema y acá lo subieron y tocaron por primera vez en vivo. Wow. Y en el cierre de los piojos, perdón, el recito de los piojos fue emotivo. Ciro estaba con una gripe y cantó igual, no se lo quería perder. Y invita a las madres a subir al escenario y canta muy despacito junto con las madres arriba del escenario. Súper emotivo. Y cierra el recito de los piojos con Pensar en Nada, sube León Gieco, Mollo, Pablo Guerra, Igual Noble de los Caballeros y Chizo a tocar. Entonces, como que también era todo ese movimiento arriba de un escenario, no era muy común. Domingo también llovió. Muy primavera. Sí, me acuerdo que ese día jugó la selección argentina de Pasarela, un partido eliminatorio, creo que con Paraguay. Wow. Que estuvieron, que arrancaron después del partido, que de hecho pusieron pantallas gigantes, decían que iban a arrancar después del partido. En lo verdadero así se vivía en los noventa, ¿no? Claro. Un día normal en los noventa. Y arranca Caballero de la Quema, el festival, donde sube a tocar el segundo tema, que es Patri, sube a tocar Pedro Casnar. Toca Noche a Molles, sube a tocar Mollo. Como era muy esto de intercambio, de subir músicos. Y hay una frase que, va, perdón, Iván Noble invita a Ton Lupo en un momento. Habla Ton Lupo, dice unas palabras. Y dice como un poema, hizo todas unas palabras, pero lo que yo me acuerdo es que a un nene le dice, madre, quisieras ser mago. Y la madre le dice, ¿para qué quieres ser mago, hijo? Para sacar la blanca paloma de tu galera. No, madre, para resucitar a los desaparecidos. Hubo otro discurso de Ebe, en el medio del domingo, que ahí yo lo grabé. A ver si se escucha algo. No se puede disfrutar de nada. Hoy aquí todos estamos festejando los 20 años de lucha de las madres. La voz, ¿viste? Tremendo. Bueno, lo que ella decía era festejar los 20 años. Que era un momento de lucha y que era atrás de festejar. Ella habla haciendo un festival de rock, que era la música que escuchaban nuestros hijos. Era como una manera de conmemorarlo atrás de un festival y atrás de la lucha. Festejar para sobrevivir. Claro. Y ella habla ahí sobre el gobierno, que venían las elecciones. Dice que las madres no vamos a votar, no vamos a votar porque no hay un gobierno que nos represente. Anarquistas, por. Por el turco, estaba ahí. O sea, no había un gobierno que nos represente, decía. Y ahí hay algo que ella decía como que hay que tomar la sartén por el mango y eso están ustedes chicos. Decía, en inventar este hombre nuevo con el que soñaban nuestros hijos, con el que soñaba el Che, lo vuelvo a mencionar. Y muy poco tiempo después aparece Néstor. Claro. Sí. Seis. Seis años después aparece Néstor, que de hecho ella no le cree, lo dice y nada, confía en él y ya sabemos lo que pasa. Como que bancara de la ruga primero, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Bueno. Entonces, esto fue como el motivo de lucha. Y en ese momento, en el discurso de Ebe, se mencionaba a Bulacio, ¿no? Como el famoso canto de Yo sabía, a Bulacio lo mató la policía. No tener un rati para vengar a Walter. Claro. En esa época, pregunta medio descocada, o sea, como desconectada, pero en esa época ya estaba Correpi, ¿no? Claro. Y Correpi estaba también como, se había metido en estas cosas, participaban, ¿sabés? Sí, en este festival, no lo sé, hoy estaba viendo algo que hacen una mención del 97, sobre que hay varios casos que hubo de gatillo fácil. Cuando toca la renga, también invitan a las madres a subir, y ya son mención de un caso que había pasado, de Sebastián Bordón, que era un pibe, que se fue de viaje, creo, de Egresado a Mendoza, y lo desapareció la policía de Mendoza. Algo muy similar a lo que pasó con Maldonado, que lo desaparecieron, no se sabía nada, hubo como falsos rastros, muy similar también. Como Facundo Castro Estudillo también, más recientemente todavía. Sí, más o menos el mismo modo, no modifican mucho. Y, bueno, la renga sierra al festival, también invitando a, tocan Hablando de la Libertad, sube Moyo, Iván Noble, Iván Noble estuvo en todo, ahora me doy cuenta. Bien, bien, bien. Siempre empecé. Creo que estuvo Moyo, Iván Noble, Fachi, de Viajas Locas, había subido a tocar, y se van con Hablando de la Libertad. Bueno, para mí lo importante de todo esto, por qué hablar de este festival, porque, nada, el otro día viendo el discurso, viendo este discurso negacionista que existe todavía, yo creo que si no hubieran existido estos recitales, estos movimientos, que es a través del arte, sería muy difícil todavía esta pelea. Se hubiera perdido aún más todavía. Totalmente. Digo, porque si yo en ese momento tenía 12 años y me marcó como un camino, y un lugar de desde qué lado me quiero parar en la vida, tiene que ver justamente con el arte. Yo creo que es el arte el camino en el cual uno se tiene que parar y es para construir. Y eso es algo que ellos todavía no lo entienden. Lo que hacen es destruir, me parece que el arte todavía no lo entienden y creo que es la mejor manera donde nos podemos parar. En este festival me remarcan sobre la alegría, festejar atrás de la alegría, es un encuentro, es encontrarte en un festival, verte reflejado en el que toca. Me parece que eso está bueno. Bueno, y bueno, la semana que viene van a ser 26 años de esto, el miércoles que viene es 11, o sea que van a ser 26 años de esto. Tremendo. Me parece que está bueno como recordarlo. Y nada, es una manera también como de trabajar la memoria. Espectacular, ¿eh? Sí, boludo. Muy buena reflexión. Sí, me dejó pensando mucho también en como las distintas épocas y los artistas, ¿no? En su posicionamiento también político, como también en ese momento, o sea, celebrando, ¿no? Que en ese momento se posicionaban políticamente y como era mucho más difícil en términos de contexto en algún punto, digo, como la situación era mucho más compleja para que uno pueda públicamente expresarse, y sobre todo en este tipo de cosas tan concretas, pero a la vez uno directamente sabía que el público que accedía a uno tenía mucho más que ver ideológicamente con uno en algún punto, entonces también había como cierta apertura a expresarse políticamente en tus propios, era como un microclima que uno se iba generando. Y hoy en día creo que con las redes sociales y todo eso veo que cualquiera escucha tu música, entonces yo conozco un montón de artistas. Y cualquiera dice cualquier cosa también. Y conozco muchos artistas que se posicionaron, digo, yo siempre cuento el chiste del cuelgue, sin cuestionar ni en pedo, porque además ellos son, digo, siempre se manifiestan abiertamente políticamente. Sí, 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 no son fachos. No, y se sabe, se recontra, sabe cómo piensan Julián Cartón, es hiper megacuca, peroncho, y siempre lo ha manifestado. Pero en un momento, me acuerdo en el 2011, cuando ellos recién se estaban empezando a ser un poco conocidos, que ni siquiera llenaban ni seto todavía, me acuerdo que era la plena época de la segunda votación a Cristina, y ellos literalmente hacían, por ejemplo, Julián Cartón hacía perfos bardeando a Majul, pero abiertísima, era graciosísimo, y un día incluso salieron con la boleta de Cristina. Después se volvieron mucho más mainstream, porque también empezó Kualca, y más allá de que también Kualca era mucho más masivo, había gente muy joven que los iba a ver, y nunca, pero nunca más, tiraron nada político, y yo una vez tuiteé, tipo, en joda, cómo extraño la época en la que el cuelgue, tipo, se manifestaba políticamente, ahora que los va a ver un montón de gente, son unos caretas, y me respondió Julián Cartón, y me dijo, es que los hippies kirchneristas no pagan la entrada en tal lugar, y es como, bueno, y un poco en algún momento sí, y cómo después también esa masividad, y hoy vos los ves, y las bandas, muchas, no sé, y sobre todo cuando están avanzando, les cuesta posicionarse políticos, yo no digo política partidaria, pero digo, hay como... No, no, dar una posición abierta. Hay como un miedo, y hay como una rediscusión también, incluso, ah, me posiciono o no me posiciono, si lo digo, si no lo digo, incluso en las últimas elecciones, fue como medio una guerra de los que se manifestaron, los que no se manifestaron, quién dice algo, quién no dice algo, si decís algo, no es ahora como, bueno, te lo dicen en un medio de comunicación, o te putean, o lo decís en un festival con gente que piensa como vos. Te tenés que fumar. Hoy en día tenés como la lupa encima, y cada cosa que vos digas. Y todas las voldeces esas de las redes, que son un microclima, pero son el microclima en el que vive esta gente, en algún punto también. Bien, entonces, ¿cómo viste cómo eso también se volvió...? Y hoy no pasan estas cosas, ¿hace cuántos años, no? Digo, desde el último mandato de Cristina, que no están los festivales súper masivos, de esa celebración de esos espacios donde tocaban, que también igual eran los mismos artistas de siempre, ¿no? Sí, sí. Hay que decirlo. Por ejemplo, La Renga fue, esto fue, creo que el primer festival donde estuvo, no tocó más en festivales, en una de las declaraciones que hicieron ellos, que siempre que se especuló con que toquen en Cosking Rock, ellos decían que para tocar en un festival tiene que haber una causa y no un sponsor, y la vez que tocaron en Plaza de Mayo... Sorpresa, ¿no? Sorpresa, pero se venía a decir hace cuatro días que iban a tocar. Ellos lo que declaran, justamente son 30 años de democracia en ese momento, más esta cosa que no le dejaban tocar en Capital. Entonces, ¿cómo no festejar la democracia? Y esto, celebrando que había gente en ese momento vinculada a pibes y vivas, vinculada en lo político, ¿no? Que también se fue perdiendo un poco. Se perdió muchísimo. Pero se había perdido en los 90, se recuperó un poco y se volvió a perder, y por eso me parece que es como el momento de seguir luchando, que si estas cosas no hubieran pasado, creo que estaríamos mucho perdiendo. Claro, tal cual. Bueno, y cuando termina... No vine a pensar. Hay algo que me acordé ahora, que también es fuerte pensarlo así, cuando está terminando el recital Caballeros de la Quema, Iván Noble grita, un estadio así, 30.000 personas como hoy, todas desaparecieron por estos hijos de puta. Justo un estadio medio que es... Un estadio entero, dice. Es esa medida, sí. Y esa gente camina por la misma calle que ustedes tengan cuidado y tengan memoria. Que en ese tiempo todavía no estaban siendo juzgados. Claro, y además ya estaban vivos encima. Sí, estaban vivos, estaban libres. Ya les había dado menem igual la... El indulto, ya tenían el indulto. Entonces la lucha era fuerte en ese momento. Recién habían aparecido hijos también, que ya empezaban a reclamar. Tal cual. Nada, era como un movimiento ahí de la juventud bastante fuerte. Y bueno, reflejados por estas bandas. Después de eso, también, bueno, ya lo dije, fue como el trampolín para muchas bandas que empezaron a llenar estadios, que fueron totalmente masivas. En ese momento no eran tan masivas, pero nada, pusieron. Después salió un CD de esto, que se vendía en Página 12, salía en Página 12. Y hay un tema de cada banda y dos canciones de Bono y un poema leído por Bono en español. Siempre Bono. Yo odié YouTube, pero... Bueno. Pero banco. Esta situación. Eso fue el año 1997. Espectacular, ¿eh? Columnón, Vic. Me encantó. Me encantó saber de este festival. Sí, yo particularmente no estaba muy en tema de lo que había pasado. Éramos chicos, pero... No. No, tampoco está tan bien. Yo también era chico. De verdad, sí. Sí, pero nosotros teníamos cinco. Éramos babies, directamente. Yo igual, ¿sabes qué pasa? Siento, bueno, justo a este festival así, no sé... Pero a mí mi vieja me rellevaba estas cosas cuando yo era chiquitita. Sí, sí, sí. Lo has dicho. Me da mucha bronca no tenerla para preguntarle a cuáles fui y a cuáles no también. Como que siento que capaz tranquilamente pude haber ido. Quizás sí. Ni en pedo me acuerdo. Pero me reacuerdo de festivales de ese estilo que ni sabía bien qué estaba viendo. Sí me acuerdo mucho de Leon G. De verlo a Leon G. Siendo muy chiquita. En festivales donde tocaban un montón de artistas. Yo siento que si hubiese visto a Actitud María Marta, me acordaría. Tipo, de Leon G. Y de Baglieto me acuerdo. Actitud María Marta estoy segura que me acordaría. Así que me da la sensación de que no fui. Pero la verdad no tengo cómo chequear si fui o no fui. Pero bueno, me encantó. Gracias, Vic. Gracias, Vic. Después descubrí, son malísimos los sonidos porque es todo de rock and pop, que se subieron. Que se subieron a... Están en YouTube. Hoy lo vi. Sí, están los bootlegs. Ya lo volé. Lo busqué por muchos lados. Nunca lo había encontrado. Una vez que perdí los cassettes. Y están subidos. Pero por ejemplo, dice Caballero de la Quema, en Ferro 97. Los Pidojo Ferro 97. Pero no está unificado como festival. Como este festival. Sí, está por ejemplo el de La Renga. Está. Bersuit está. Y Todos Tus Muertos está. Así como 20 años de lucha, se puede encontrar. No tiene buen sonido, pero bueno. Por eso la idea era cerrar con Hablando de la Libertad, que fue el último tema que se tocó en ese festival. Pero el sonido era malo. Así que vamos con el de Despedazado por Mil Partes. Hablando de la Libertad, que fue el último tema que se tocó en el de Despedazado por Mil Partes. Hablando de la Libertad, que fue el último tema que se tocó en el de Despedazado por Mil Partes.